El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Consumo, ha convocado el cuarto concurso de dibujo Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, con la finalidad de conmemorar este 15 de marzo y así dar visibilidad y velar para que sean respetados los derechos de las personas consumidoras, así como fomentar la creatividad en niños y niñas de nuestra ciudad. Pueden participar todos los escolares de edades comprendidas entre 5 y 12 años empadronados en Ciudad Real. Cada participante podrá presentar un solo dibujo que versará sobre el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, bajo técnica libre. El plazo de presentación estará abierto hasta el 11 de marzo a las 2 de la tarde y la presentación se realizará a través del correo electrónico de la Concejalía de Consumo o mic arrobaaito-ciudarreal.es. Para los premios se establecen dos categorías, de 5 a 8 años y de 9 a 12, con un único premio para cada categoría que consistirá en un valet de 100 euros cada uno, canjeable en el comercio local. Los premios serán dados a conocer el día 14 de marzo de forma pública a través de la página web del Ayuntamiento, previa autorización del padre o madre de los menores ganadores.